...vibrosos, porque esos animales son estrellas de circo, y la función debe continuar. Unas heridas producidas por la acumulación de líquidos de cicatrización de una operación anterior de bursitis, producida por golpes, al echarse, al dejarse caer para acostarse, se golpean los codos y se sale el líquido de las articulaciones, el líquido sinovial, produciendo gran acumulación, 4 o 5 litros, y hay que operar. Heridas, producto de la civilización, heridas que el tigre en libertad jamás tendría, porque el pasto de la jungla ha sido cambiado por madera o por metal. El problema es convencer a 180 kilos de carne fiera de que se deje operar, y para convencerlo no hay muchos métodos, el más efectivo, tal vez, es la cerratana. Es un anestésico de uso humano, originalmente, para niños, de mucha seguridad, muy efectivo, y a este anestésico le agregamos dos tranquilizantes para animales salvajes, y se le pone una cantidad de, pues alrededor de unos 25 centímetros para esta operación que duró como 40 minutos. Cada 10 minutos se tiene que verificar la fuerza del anestésico, pero mientras tanto llega el terror, el único hombre a quien todo el mundo le tiene miedo, el único hombre que es terror de todo el mundo, el único hombre ante quien los tigres se quedan con la boca abierta, el único hombre que es terror de los tigres, el dentista, el doctor Rafael Cuadros. ¿Cada cuánto tiempo es conveniente que los felinos, en este caso el tigre, visiten al dentista? Normalmente dos veces al año, cada seis meses. ¿Qué tipo de piezas dentales son las que normalmente resultan más afectadas? Bueno, siempre son los caninos, por regla general, debido a que tienden a morder las jaulas o reciben golpes. ¿Qué clase de curación odontológica es la que puede aplicarse al felino? Bueno, se aplica absolutamente todo, desde caries hasta reemplazo de piezas dentarias, esto dependiendo de la actividad del animal. ¿Existe alguna diferencia entre la dentadura de un tigre macho y un tigre hembra? No, exactamente igual. ¿De estas dos dentaduras, cuál es la que se deteriora con mayor facilidad? Los caninos, principalmente por los golpes, traumatismos, que son a los que están, pues, digamos, más expuestos, ¿verdad? Tienden a morder los barrotes de las jaulas, o como ya dijimos antes, reciben golpes. El problema es que, además, tiene mal aliento. Es curioso que los tigres tienen exactamente el mismo número de dientes que el ser humano, 32. La disposición es diferente, porque tiene, por ejemplo, seis incisivos arriba y seis abajo. Será el sereno, pero tiene cuatro colmillotes de aquellos. Por eso, hay que cuidarlos. Un tigre sin colmillos ya no es tigre. Dentro de tres horas ya habrá pasado el efecto del anestésico. Dentro de seis horas ya podrá comer nuevamente. Pero se encontrará nuestro tigre siberiano con nuevas suturas, nuevas curaciones y una obturación en las muelas. ¿En cuánto tiempo estará el tigre completamente rehabilitado? Pues del, de uno de los codos, del codo del lado derecho, yo creo que va a tardar unos dos meses. Y del otro codo, que era bastante sencilla, en unos 15 días. Y el famoso tigre siberiano, el terrible amo de la jungla, volverá a temblar cuando vea llegar, como temblamos todos cuando vemos al dentista. ¡Gracias!